Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos. Cada día antes que nada recordaros, como siempre, que ya tenemos el canal de Telegram, al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí, o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog, donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando. En este canal de YouTube, a lo largo de todo este tiempo, tenéis promociones de todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda, y un vídeo explicativo en YouTube, donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas, para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de AliExpress, que está disponible el próximo Día del Soltero. Super oferta que incluye consola Xbox Series S, mando, auriculares, más juego digital, por tan solo atención, 263,39. Tendremos un precio promocional, el Día del Soltero, de 326 euros, aplicando el cupón de la tienda, nos desconderán 20, y el código que tenemos a margen izquierda, 43 extra, y si nos quedará por tan solo, 263,39, un precio realmente extraordinario. En la descripción del vídeo, como siempre, tenéis un enlace, y si hacéis clic a ese enlace, os va a llevar directamente hasta aquí, al margen izquierdo, diferentes fotografías de producto, por aquí tenemos el resto de características y especificaciones. ¿Y cómo podemos comprarla por ese precio tan bueno? Pues muy fácil, hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo, os lleva hasta aquí, le damos donde pone comprar o añadir, bueno, comprar no, porque tenemos que esperar hasta el día 11, mejor la añadimos a la cesta, ¿vale? Lo tenemos guardado en la cesta como lo tengo yo, y el 11 de la 11 a las 9 de la mañana, que es cuando está vigente en España, lo compramos, metiendo el código, y se nos quedará por ese precio tan bueno. Es muy importante darse prisa, porque en estas ofertas tan buenas, el número de productos es limitado, y por lo tanto, solo podrán beneficiarse de ellos los primeros que lo compren. Por lo tanto, si lo tenemos ya añadido en el carrito, pues eso que adelantamos. Nada más, si tenéis cualquier tipo de problema, de duda o lo que sea, comentadlo en la descripción del vídeo, yo como siempre os ayudo encantadísimo. Nada más que añadir, simplemente, si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal, estamos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas, adiós.